muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo analizando el nuevo arco que estará dejando por aquí arco del evento que de hecho muchos me habéis preguntado cómo funciona para yelan desde antes de que saliese ya os comenté y por eso no lo mencioné en la build que no es bueno para ella porque es igual que el sacrificio con la diferencia de que no te genera partículas para el equipo y eso hace que sea peor en cualquier caso con yelan que el favonius y que el sacrificio pero es muy bueno para otros personajes así que vamos a ver a quién le sirve el arco para quien no sepa lo que hace actualmente tiene un ataque base de 565 a nivel 90 igual que por ejemplo el sacrificio y es un ataque base alto para un arma de cuatro estrellas te da 30.6 de recarga de energía igual que el sacrificio que es una recarga baja pero igual 30% con un set de emblema que te da 22 piezas ya son 150 en cualquier personaje con lo cual es un apaño muy fuerte para la recarga y por último la pasiva lo que hace porque si nos damos cuenta el ataque base y el subestat que es la recarga es igual que el arco del sacrificio la pasiva a diferencia del sacrificio de duplicarnos la elemental con lo cual conseguir el doble de daño y doble de partículas con la elemental al duplicarse nos aumenta el daño infligido en resumen es decir sirve para personajes que hagan un gran daño o hagan daño fuera del campo y se aprovechen de la pasiva de daño infligido y que no dependan de generar partículas para el equipo es decir ya os adelanto que Yelan nos ha explicado que no funciona con él y seguramente vendréis a este vídeo para ver eso y Diona por ejemplo que funciona también generando partículas para el equipo y siendo batería en los equipos donde ella es core como equipos de eula o morganas tampoco porque pierdes la generación de energía la pasiva lo que hace que os comenté que hace daño infligido a r5 ya que es un arma de evento que vas a poder refinar gratis a r5 te da daño infligido 12 20 y 28 cómo consigues el 28 que es lo que todo el mundo quiere que es el máximo pues la pasiva simplemente lo que hace es saltar entre estos tres valores inicialmente arranca en 12 pero según atacas al enemigo pasas a 20 y cada 7 segundos cada vez que ataques al enemigo puedes volver a cambiar es decir tú arrancas en 12 y cambias a 20 y en 20 se supone que ya con cualquier personaje en primera rotación vas a poder aprovecharte del 20% para luego el 28 pues cada vez que el personaje golpea al enemigo va a ir saltando una vez cada 7 segundos muy importante el arco aclara que se puede activar este salto de daños infligidos aunque el personaje no esté en el campo fichel sabemos que hace snapshot ahora hablaré de fichel porque como veis tengo la pantalla puesta también con los personajes de arco con lo que en el ejemplo de fichel si arrancamos con 12 damos un básico y entramos con oz para que haga snapshot sobre el segundo salto que es el 20% irá saltando cada 7 segundos mientras está el cuervo pues al 28 luego otra vez al 12 luego otra vez al 20 y la siguiente vez que es para vemos el cuervo pues es rando básicamente habrá cambios en la jugabilidad con diferentes personajes para poder aprovechar esta mejora posiblemente no porque también es un buen arco para sara para sara y fichel ahora hablaré de ellos de ellas y sara ocurrirá lo mismo entrarás al campo con 12 golpearás con la elemental pasarás a 20 y ya hasta los siguientes 7 segundos no vas a volver a utilizarlo con lo cual la ulti que hagas en la primera rotación se aprovechará del 20% con lo cual básicamente que contar aunque tenga tres saltos hasta un 28% daño infligido que el que realmente se va a utilizar todo el rato va a ser el de 20% y ahora sabiendo esto y explicando correctamente la pasiva vayamos a los personajes que realmente aprovechan el arco bien lo primero es que te da 30 aunque tiene un ataque base alto y daño infligido que está muy bien puede parecer arco para carries pero el tema de la recarga de energía hace que haya personajes carries que no se beneficien tanto quiénes son los dos primeros personajes que descartaríamos para utilizar el arco porque se aprovechan mejor de otros arcos como puede ser el pase de batalla o el herrumbre que son arcos de banner de cuatro estrellas no son free to play pero si se aprovechan de un arco free to play bastante más con ataque base alto y buen daño crítico joymiya y tartar son dos personajes que para utilizar el arco free to play van a hacer mucho más daño utilizando el peñasco oscuro que os da el mismo ataque base que la recarga os da exactamente igual porque ambos con 115 120 de recargas mucho menos ya tienen permault y que te da 36 de daño crítico que es más que el 20% de daño infligido que te puede dar el arco con lo cual ambos personajes tartaglia y joymiya con peñasco funcionaría mucho mejor y con el rumbre con refinamientos y con muchos otros arcos normalmente son carries con lo cual seguramente a joymiya y tartaglia ya le habéis conseguido algún otro arco mejor con lo cual descartamos joymiya y tartaglia siguientes personajes que podríamos descartar que utilizan mejor otros arcos sería diona diona ya sabéis que con sacrificio favonius funcionaría mucho mejor con lo cual descartamos y gorou que son dos soportes gorou con favonius que también es un arma free to play que nos han regalado al pasar la misión de devalin y luego si tenéis refinamientos mejor él actúa mucho mejor con favonius de batería para los equipos geo y el ataque base te da igual porque los tics de daño que genera con la ulti escalan en base a su defensa con lo cual te da igual tener más ataque la recarga le viene bien sí pero tú prefieres un favonius que te da 60 y pico de recarga por encima de un algo que te dé sólo 30 de recarga además de que él no con vea con esto emblemas y cosas así su set es el sueños opulentos con lo cual ya tenemos cuatro personajes descartados siguiente personaje que podríamos descartar aunque no vendría mal del todo es al hoy básicamente porque no se juega mucho aunque mal no le vendría pero al hoy puede jugarse de hecho se supone que es un carry porque se auto imbuye en crío para pegar crío y hace un buen look con la ulti si lo vas a jugar de sub dps no está mal para al hoy pero si lo vas a jugar de carry al igual que yo y milla y tartaglia utiliza mucho mejor otros arcos que este arco free to play que nos está quedando jelan que la descarté al principio del vídeo porque de nuevo al igual que diona utiliza mejor favonius y sacrificio para ser batería del equipo nos queda ganju amber sara 20 y fischl bien esto 20 funciona también bastante mejor con arcos de maestría por el tema del daño hay build de 20 en el canal recomendará verla y con último acorde o con oda las flores que fue un arco free to play que quedó en el evento de 20 también funcionará mucho mejor o alguna vez muchos de vosotros ya podréis haber conseguido alguna elegida del fin para 20 y demás con lo que a priori 20 no estaría descartado si es un personaje que aprovecha el arco pero no lo va a aprovechar al máximo como otros personajes ahora os voy a comentar el top 3 de personajes que lo van a utilizar nos queda amber amber es un personaje al igual que 20 que si va a sacarle algo de provecho porque si le viene bien la recarga al igual que 20 si le viene bien el daño infligido si le viene bien el ataque base alto tendrá otros arcos que aproveche bien si queréis llevar una amber al cielo y ponerle pues una las celestiales y todas súper chetadísima pues mejor pero al igual que 20 es un arma que sí puede aprovechar en ciertas situaciones pero que tiene alguna que otra opción mejor pero si puede utilizarlas 20 y amber son los tres personajes dos personajes que sí le podrían sacar provecho y ahora entrando al top 3 los tres personajes que mejor van a utilizar este arco son ganju en equipos de permafrost número uno porque efectivamente la recarga para permafrost de ganju es de 130 a 35 con lo cual te evitas buscar recarga en subestad y te vas full te facilita buscar todo daño crítico ataque por ciento algo de probabilidad para jugarla en permafrost con lo cual te quiere la recarga que está muy bien y la gente que juega ganju permafrost en equipos de morgana suele tener problemas de recarga y no llega a los 135 para tener premaulti el daño infligido a ganju te viene muy 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 bien porque de hecho ella hace snapshot para su ulti y el ataque base alto también te viene bien lógicamente va a utilizar también muy bien el peñasco al igual que tartale y que yo y miya pero en el caso de ganju a diferencia de los dos si va a utilizar la recarga del arma con lo cual si le va a venir muy bien el arma a ganju para equipos de permafrost y es la gran sorpresa de hecho de este arma y de personajes que se pueden aprovechar bien de ella y ahora los dos personajes que se iban a utilizar el arma de manera espectacularmente bien son sara y fishel sara actualmente sus mejores arcos son el luna de moon como mejor arco para sara ataque base exactamente igual 565 su estado de ataque por ciento y la pasiva es que te da daño en la última base al coste de ultis del equipo ella tiene coste de 80 que es alto y se juega con un shogun que tiene coste de 90 con lo cual es el personaje que mejor aprovecha el luna de moon y es el mejor arco para sara luego el cazador del callejón que también te da el mismo ataque base 565 también te da ataque por ciento de subestad y la pasiva es que también te da daño infligido si pasas tiempo fuera del campo es su segundo mejor arco pero el arco del evento r5 va a entrar con sara a competir por el segundo o tercer puesto de mejor arco para sara ataque base alto 565 al igual que los dos primeros subestad de recarga que a sara le viene tremendamente bien porque ella tiene un coste de ulti alto que son 80 aunque se juega con consonancia electro y normalmente hasta no llegar a 180 de recarga o así tienes normalmente problemas de ulti y ella se juega con full emblema para que tengas más daño en la ulti porque ella hace un look tremendo con su ulti además de bufar al resto y ella el ataque base bufa en su ataque base igual que venet con lo cual le viene bien con lo cual este nuevo arco se va a colocar como top 2 o 3 arcos para sara se va a aprovechar muy bien de él y como expliqué al principio del vídeo con la pasiva aprovechará el 20% alguna vez raramente el 28 con lo cual muy bien y fichel fichel hace snapshot le viene bien el ataque base alto le viene bien la recarga solo los 30 del arco es lo único que necesitaría ella de hecho ya con 120 tiene ya perma ulti pero está bien que pase que sobre un poquito no pasa nada lo va lo va a aprovechar exactamente igual que con ganju el ataque base alto le viene bien el daño infligio le viene bien porque oz hace snapshot y si bien para equipos de electrocargados arcos como el último acorde o arcos de maestría como la oda las flores igual que 20 le vendría muy bien fuera de equipos de electrocargados como puede ser equipos por ejemplo con jutao o algún otro equipo donde fichel básicamente quieras que haga el año le va a venir muy bien quedará por debajo del último acorde en equipos de reacciones posiblemente pero también posiblemente pueda que se puede que se quede también top 3 4 arcos de fichel al igual que sara al igual que con ganju que ganju lógicamente la base lo va a usar muy bien para morganas pero no va a ser mejor que otros arcos que seguramente a vuestros carries principales como lo va a ser ganju en morganas le pongáis una las celestiales un agitador del relámpago que es el arco de yo y mi ya que le viene tremendo para los morganas o le pongáis arcos que mejoren el del evento pero sabiendo esto ahora sí estas son las oportunidades para utilizar el arco del evento así que dicho esto gente trayito de agua que tengo sed darle una buena ulti de venet al vídeo suscribiros dejar un buen comentario para que seamos creciendo lo que estamos creciendo gracias comunidad esto lindo las redes como siempre aquí abajo en la descripción nos vemos todos los días hay directo hoy no hoy descanso darle un buen like porque descanso que muchas veces me tenéis que mandar a descansar plataforma morada link seguirme para cuando haga que seguramente hoy no pero mañana sí y todos los días para cuando haga directo disco que notifica de todos los vídeos y todos los directos para que no te pierdas nada que siempre me decís lo típico notifica miñi miñi lleva ocurriendo milenios en esto en youtube eso es normal lo de que no notifique y twitter que tengo twitter así que ahora sí gracias por ver el vídeo espero que lo hayáis disfrutado mucho cuidaos mucho tener muy buen día y chao